Lu, I'm your father Hola Hola, Manuel Si, de verdad te quería hacer unas consultas ¿Cómo se siente estar en el lado oscuro? Y bueno, realmente es una decisión difícil Los primeros años ¿Y hablaste cuando tu hijo perdía la mano? Un poco, un poco Fuimos al traumatólogo Y dijo que podían ponerlo de nuevo La verdad, vos siempre tenés una imagen de tipo duro Que no le tenés miedo a nada Pero cuando aparece Yoda ahí comenzable ¿Qué sentís, la verdad, eh? Y algo chiquito, verde Causa, como el laser Se produce entrenimiento Porque vos lo sentís que está ahí Y es un rival digno, digamos Complicado, complicado Muchos años, ¿no? Y tiene 4.000 años Yo tengo apenas 300 años Y yo qué sé, viste ¿Y vos cómo pensaste que ve la sociedad, piensa? Después del final tus actos Yo los domingos hago un asado Yo soy una persona normal Y la gente me ve como malo, pero no soy mala No soy mala No soy mala Simplemente sos una víctima de la teleoscura Con un casco No, 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 no No puedo andar con un casco Hay siempre que un monstruo Que anda con un casco Y no puedo andar con un casco Si Si ¿Y si se siente que una vacuna Da una vacuna Fierta a una vacuna ¿Eh? Son brano con una vacuna Lascasas Gracias.